Sigo pensando Rezando, esperando Que tú me recuerdes Y vuelvas a mí Si me recuerdas Pienso en la felicidad Que tú te llevaste Pienso en la felicidad Y vuelvas a mí Si te quiero Tenerte Junto a mí Otra vez Chiamo Te regalo Te marcha Solo una palabra Nada más Y te enseñaré Lo que es amar Sigo pensando Rezando Esperando Que tú me recuerdes Y vuelvas a mí De mí Pienso en la felicidad Te marcha Te marcha Gracias por ver el video.